Chicas, y pasando, quedándonos dentro del mismo tema, sabemos que la revista Time ayer publicó su más reciente portada y es una portada poderosa e impactante porque simplemente con unas pocas palabras tiene un mensaje muy fuerte. Ahí la estamos viendo en la pantalla, tiene fondo rojo y con el simple mensaje Bienvenido América, wow, es un mensaje como pues muy muy fuerte. Ahora lo vemos a Donald Trump al lado de la niña inmigrante como bloqueándole el paso a la niña inmigrante que está pues obviamente llorando y es la niña, cabe recalcar la niña hondureña pues que cuya mami fue arrestada en la frontera en McAllen, Texas. Tiene esta foto, esta portada está fabulosa, espectacular, tiene mucha sensibilidad, tú la ves, tú te paras enfrente de esa foto y tú sientes muchísimo, tienes muchos sentimientos encontrados definitivamente. Igual es que también hay que ver cómo está diseñada, ¿no? Estamos viendo un fondo rojo, porque sabemos que el fondo rojo ya de por sí, el color rojo llama mucho la atención, alerta, peligro, pasión. Entonces ya ahí desde ese lado te están viniendo un mensaje de acuerdo, dejando ver cómo está la posición referente a lo que es Donald Trump. Y la niña impacta right away con su rostro y claro, es algo muy fuerte, no dice mucho, pero lo dice todo, claramente. La cara de la niña, mirando aterrorizada, pareciera que tuvieran dos como un choque emocional, definitivamente que no en vano se ganó. Se ganó el Pulitzer, definitivamente, el Oscar del periodismo, definitivamente no podía pasar esa percibida.